de la región de Los Altos, hoy se estrenó un nuevo programa con Don Chón, donde usted puede disfrutar de música, saludos, alegría, y todo esto más en un esfuerzo de Televisión por Caletepa, la televisión de los salteños, para llevarle a usted la mejor diversión, y también mensajes, y sobre todo, la filosofía y valores de Televisión por Caletepa, de siempre seguir hacia adelante, y bueno, vamos a iniciar con las noticias este día, le agradecemos a usted por siempre estar sintonizándonos, también, siga al pendiente, porque habrá grandes sorpresas durante abril, aquí en Televisión por Caletepa, empezamos a abrir bien, estrellando el programa de Don Chón, que será un éxito, gracias a usted, como todo lo que hace Televisión por Caletepa, porque usted nos apoya siempre. Los saludos a Basilio Gutiérrez, y vamos a ver en este momento, avance de la información que presentaremos este día. Esperan, lleguen recursos para reparar Alameda, pocas acciones para retirar perros de la central camionera, terminan restauración de carretera a Higuerillas. Vamos a iniciar con la información, le agradecemos a usted por ser parte de Televisión por Caletepa, y también, ya se está comprometiendo el apoyo para caminos rurales aquí en la región de Los Altos, principalmente en Tepatitlán, y esto tendrá problemas debido a que los recursos federales para este fin no llegarán, y el tiempo de cosecha será difícil para muchos productores, esto enseguida. Con la reducción del presupuesto de ingresos para Tepatitlán, junto con otras ciudades de Jalisco, debido a una reducción en la población, se estará afectando a las obras que estarían realizándose en caminos rurales aquí en Tepatitlán. Esto debido a que fueron más de 12 millones de pesos, los cuales se han reducido del presupuesto para este 2014, y no habrá una forma en que podrán recuperarse. Lamentablemente, no se había podido terminar con las reparaciones de todos los caminos rurales de la región de Los Altos, incluido Tepatitlán. Ahora será casi imposible que para el próximo temporal de lluvia los caminos rurales estén en buenas condiciones, por lo que los productores tendrán que batallar a querer sacar sus cosechas. Sería importante que se implementaran programas reales y efectivos para mejorar las condiciones de caminos rurales aquí en Tepatitlán, porque de otra manera estará afectando a miles de personas que dependen del campo, que necesitan que esos caminos estén en buenas condiciones. Por lo pronto, por este 2014 habrá pocos recursos o no habrá recursos para realizar reparaciones de caminos rurales que están afectándose constantemente. Pues sí, esperemos que lleguen recursos para reparar caminos rurales que están en malas condiciones. Todo esto es parte de reducción de un presupuesto que hubo para diferentes obras y estará afectando, no solamente a delegaciones, también estará afectando a caminos rurales, que afectará también a productores. También hay un tema que es interesante, un tema que todos hemos vivido algún susto, alguna preocupación, algún temor. Y esto crea que se tengan varios mitos, desde no poder tomar agua o consumir pan blanco para evitar algún daño a la salud. A continuación, el señor Romero nos va a comentar acerca de este tema y también si es cierto eso de los mitos que hay acerca de los sustos. La mayoría de las veces después de un susto, las personas empiezan a decir varias cosas sobre lo que se debe tomar o comer. Y dejamos de hacer muchas cosas porque creemos en estos mitos, que es lo que son solo mitos. Por ejemplo, el no tomar agua porque da diabetes. También se recomienda comer algún tipo de pan o tortilla para que recoja las bilis. En otros países se cree totalmente lo contrario. En el momento de pasar un susto, lo más pronto posible se debe tomar agua. Realmente no se ha dado a conocer lo que se debe hacer después de pasar por un susto, con excepción a algo que se ha comprobado científicamente debido a que después de un susto el cuerpo humano reacciona, elevando la producción de adrenalina. En algunas personas las situaciones de estrés provocan que su estómago genere más ácidos gástricos, pero contrario a esta creencia, comer pan no resuelve el problema. En este caso lo más efectivo sería tomar algún antiácido solamente. Así que ante todos estos mitos es cuestión de criterios lo que se decida hacer en caso de pasar por algún episodio de lo antes mencionado. Con imágenes de Juan García para CNT, Elizabeth Romero. Interesante saber que se han tenido algunos aspectos desde que después de un susto no se puede tomar agua o también no se puede consumir pan, no se puede consumir pan blanco o hay muchos mitos. Aquí lo mejor es evite cualquier problema si usted tiene una creencia porque podría causarle problemas a la salud y también hay estudios científicos que dicen lo contrario. Por ejemplo, no consumir pan blanco o no tomar agua, en otras partes se recomienda tomar agua, pero lo principal es si tiene un susto y está muy preocupado y tiene sed, pues todo mejor un antiácido que le puede ayudar mucho mejor, como vio usted en esta nota. Hay un tema también que ha causado controversia y esto por problemas que ha traído a conductores, y es que la calle J Cruz Ramírez tiene un atraso de mes y medio a dos meses en que ya debería estar abierta la circulación. Pues bueno, señalan en las obras públicas que quizá ya para este fin de semana, cuando menos, hasta la avenida González Gallo ya esté abierta la circulación. Todo esto, cuando se terminen de construir las banquetas que están realizándose, vea esta información que le presentamos enseguida. Una obra que debería estar terminada en febrero ha sufrido retrasos por vías atípicas que obligaron al cambio de las bases de la calle. Por falta de recursos, por el destino de recursos de la calle J Cruz Ramírez al calle Ninos Héroes. Esto para las banquetas, todo obligado a que se dé un retraso en las obras, sin que la calle esté lista para la apertura. Ahora esta crea otra dificultad, la falta de las banquetas. Total parece, tal como lo informó el director de horas públicas, Osa Cabarena, que durante esta semana podrían construir las banquetas para que las personas puedan caminar con mayor seguridad. Aunque pueden los vehículos pasar por esta calle, falta esta banqueta para que todo sea más tranquilo y las personas no se bajen de la calle, arriesgando sufrir algún accidente. Tienen planeado que para este próximo fin de semana, tener terminadas las banquetas hasta la avenida González Gallo, como parte de los avances que se tienen en esta obra, para seguir con los trabajos, para tratar de abrir esta calle antes del inicio de las fiestas de abril. Se abre un rayo de esperanza, para que a pesar de todos retrasos, en próximos días, pueda darse la apertura a la calle J Cruz Ramírez, esperando que se cumplan con las medidas de seguridad de la calle J Cruz Ramírez, están haciendo labores de construcción de banquetas en estas calles que es Álvaro Obregón, hasta González Gallo y también J Cruz Ramírez. Falta saber y esperar que sí, realmente terminen estas obras para el próximo fin de semana y la pueden abrir a circulación cuando menos hasta la avenida González Gallo, porque ya es necesario. Sabemos que se retrasó por las lluvias atípicas y lo que tuvieron que cambiar la base de que estaban poniendo para el concreto hidráulico, pero ya es tiempo que se empieza a circular por esta zona que sigue causando ya problemas a conductores que pasan por este lugar. Aunque hubo un retraso que sabemos que no fue en ocasiones a propósito, pero de todas maneras ya pasó el tiempo y es necesario que se abra a la circulación esta calle, porque ya tiene más de un mes y medio de retraso. Bueno, y también entregaron recursos al CECITEC número 22 en San Ignacio Cerro Gordo y esto será para utilizarlo en infraestructura para este plantel educativo que podrá tener beneficio para los estudiantes. El CECITEC plantel 22 de San Ignacio Cerro Gordo recibió un apoyo para mejorar la infraestructura del colegio. Lo que se reciba será para tener una cafetería para los jóvenes de dicha institución educativa. El director Salvador Cervantes del CECITEC San Ignacio Cerro Gordo habla sobre ello. Pues estamos recibiendo simbólicamente este recurso de 100 mil pesos que llegará a las arcas del ayuntamiento de San Ignacio y a través de un proyecto ejecutivo nosotros lo pondremos a funcionar para infraestructura de nuestro plantel. Te comento rápidamente este recurso lo vamos a ocupar para la creación de una cafetería digna para los jóvenes y pues también con la venia de que hay otros apoyos también para nuestro CECITEC gestionados de la misma oficina central y que pues estamos tratando de trabajar pues en beneficio de la comunidad estudiantil. Así es y bueno en este caso la entrada se ha peleado mucho para que se mejore y para que se haga una digna entrada porque pues es nomás como terracería. ¿Se cree que van a tener apoyo para esto? Ah mira también esa cuestión informarte que el presidente municipal de San Ignacio licenciado Alberto Orozco ya inició lo que el compromiso que él hizo con campaña con la gente de CECITEC que fue hacer el camino a CECITEC el cual sale justo de los arcos de la entrada ingreso al municipio y concluye justo a la puerta de nuestro de nuestro nuestra institución educativa. Ahí el camino antiguo ya hay una gestión donde estamos trabaja donde trabajaremos con las emades para que nos acomode también esa parte de ingreso y sea un segundo una segunda opción de ingreso mientras la primera sería este camino que el presidente tiene bien arreglarnos. Van a seguir trabajando por el CECITEC plantel de San Ignacio. Sí, sin duda alguna es el encargo del secretario de educación de mi director general maestro Javier Romero Mena estar gestionando y estar siempre a la vanguardia en cuanto a cuestiones académicas. Pues San Ignacio el CECITEC plantel número 22 aquí en San Ignacio pretende crecer todo para sus alumnos y por eso obviamente es para la educación. Imágenes Marín Gómez, CNT Paloma Sainz. Se está esperando que lleguen los recursos para mejorar las condiciones de este plantel educativo en San Ignacio Cerro Gordo. Vamos al corte comercial, le recordamos está usted viendo Cable Noticias Tepa a través del canal siete de Televisión por Cable Tepa, la Televisión de los Salteños, una empresa líder en comunicaciones aquí en la región de los Altos. Gracias a usted, a su apoyo, preferencia y a que sigue siendo parte de la familia de Televisión por Cable Tepa. Le comento que mañana miércoles será el programa especial con las candidatas al certamen señorita Tepatitlán dos mil catorce, donde usted podrá conocerlas y tener ya su favorita para este certamen que será el próximo sábado cinco de abril. Recuerde, mañana ocho de la noche a través del canal siete de Televisión por Cable Tepa, la Televisión de los Salteños. También le comento que contamos con cinco boletos diarios para el certamen de este próximo sábado cinco de abril, donde estará presentándose Playa Limbo y también el grupo Elefante. Y se tienen de aquí al viernes son cinco boletos diarios a las primeras cinco personas que vengan y pidan este boleto con el mes pagado de mayo con el, si usted pagó el combo tres, puede solicitar este boleto y esto será solamente a cinco personas cada día. De aquí al viernes también hay cuatro pases para que entren atrás del escenario el día del certamen y será a las primeras cuatro personas que vengan con su boleto comprado del certamen y también que hayan pagado el mes de mayo del combo tres, esto del servicio de Televisión por Cable Tepa que le ofrece a usted para que tenga la mejor diversión, también que pueda conectarse al internet, y eso es parte del combo tres, todo esto aquí a Oficina Central de Televisión por Cable Tepa, en la mañana Jalisco mil doscientos setenta. Vamos a corte comercial, regresamos con más información aquí a Cable Noticias Tepa. Si piensas en fracaso, llegará, si piensas en éxito, lo tendrás, tú eres el imán de tus pensamientos, quieres comprar un auto bueno, con calidad, confianza y seguridad, sin sorpresas, ven con nosotros. Tu confianza está en buenas manos. Con los lubricantes Total Quartz, libere todo el potencial de su motor. Total Quartz, más protección y más kilómetros. Total, la mejor opción en lubricantes. En 1994, nació TV Cable Tepa, y por esa razón, festejamos juntos nuestro veinte aniversario, y gracias a usted, seguimos creciendo. Es un orgullo para nosotros, ser la televisión de los salteños, de Cable Tepa. Palenque Tepa Abril dos mil catorce presenta a los incansables, Tigres, Tigres del Norte, sábado veintiséis de abril doce de la noche, los jefes de jefes, Tigres del Norte, ve por tus boletos a presidencia municipal y no te pierdas a los ídolos del pueblo en el Palenque de Tepa. Mini Estación Tepa es la única gasolinera que te da beneficios, tales como honradez, litro por litro, calidad en el servicio, y tags de proximidad para controlar tus vehículos personales o de frutilla, de manera totalmente gratis y sencilla. Además, usando tu tag, todas tus compras en la estación generan puntos que podrás canjear por gasolina. En mini, todos los miércoles son de la suerte. Carga trescientos pesos de gasolina o más, y podrás ganar cien pesos. Al probar nuestra honradez y servicio, verás el rendimiento en tu vehículo. Vamos a Tepa, tierra soñada, certamen señorita Tepatitlan dos mil catorce, asiste este sábado cinco de abril a partir de las veinte horas, auditorio Miguel Hidalgo, con la presentación estelar de Playa Limbo, y el grupo Elefante. Venta de boletos en la presidencia municipal y en el sitio web triple W punto Tepatitlan punto go punto MX. Continuamos aquí en Cable Noticias Tepa, a través de canal siete, televisión por Cable Tepa, la televisión de los salteños, empresa líder en comunicaciones aquí en la región de Los Altos, y gracias a usted por su preferencia y todo el apoyo a través de ya veinte años de estar cubriendo esta zona de Jalisco, una zona muy importante económicamente, y usted ha hecho posible todo esto. Gracias por ser parte de Televisión por Cable Tepa, la televisión de los salteños. Vamos a seguir con la información y es que hay en las relaciones de pareja algunas situaciones que complican en ocasiones esta relación, pero para eso hay algunas actividades, reuniones y cursos que pueden tomarse para poder seguir adelante progresando juntos en pareja. En ese tema, Isabel Romero nos va a comentar acerca de cómo prepararse más en ese sentido. Al pasar de los años, los matrimonios comienzan a volverse monótonos. Estos y las parejas no saben sobrellevar cada etapa de lo hermoso que es el matrimonio, y hay maneras de superar ciertos obstáculos. Si la pareja sola no puede, hay lugares y personas que pueden ayudarlos. Por ejemplo, están los encuentros matrimoniales, donde les ayudarán a recuperar la bonita relación que tenían antes, aunque debemos entender que las relaciones tienen que madurar, y para esto hay un proceso. Si quieres pasar este proceso lo mejor posible, puedes acudir a estos encuentros matrimoniales, que se llevarán a cabo el 4, 5 y 6 de abril en la casa de ejercicios a las seis y media de la tarde. Esto para que acudan todas las parejas que quieran tener un mejor matrimonio, que perdure para toda la vida. Para más información puedes comunicarte con Héctor y Pati al teléfono 378-108-2122. Con imágenes de Juan García para CNT, Elizabeth Romero. Ahí está la invitación por si quiere usted acudir a estas jornadas de encuentros matrimoniales, y por fin una buena noticia en relación con la carretera que comunica a San Ignacio con San José de Gracia, que era empedrado, y que desde hace ya muchos meses, pero muchos meses empezaron a trabajar, aún no se termina, apenas terminaron una parte de esta carretera que fue inaugurada ayer, pero falta mucho más por hacer, que esperemos que lleguen recursos, y creo que, como siempre, Tepatitán estará retrasándose en estas obras, pero bueno, esto es un avance, y esperamos que pronto debemos a conocer la buena noticia, que se terminó toda la carretera, y está en buenas condiciones, pero por lo pronto, ve la siguiente información. La carretera San Ignacio-San José de Gracia ya tiene un gran avance, y esto, porque ha sido la inauguración de la primera etapa del tramo que conduce a San José de Gracia, esto después de tocar puertas y buscar los recursos necesarios para mejorar este camino. Habitantes de San Ignacio lo está viendo en forma de que se le está tomando en cuenta y no sienten que están abandonados. Fue una buena decisión de tomar como prioridad esta obra, porque es un camino importante, dijo el presidente de San Ignacio, que mejorará el tránsito de los habitantes para poder incrementar sus ingresos, para llevar y traer su mercancía, acudir al médico, llevar a los niños a las escuelas, simple y sencillamente esto dignifica a la gente. El presidente de San Ignacio Cerro Gordo, en conjunto con más invitados, se reunieron para dar por inaugurada la primera parte, y por tal motivo, ahí mismo, se dio el arranque de la otra parte que falta, la segunda etapa de dicha carretera San Ignacio-San José. Vecinos del lugar, regidores y personal del Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, confían que este tramo será de muy buena ayuda para todos los habitantes que son propios del municipio, así como para los que visitan, o bien, tienen que pasar por ahí. Imágenes Marín Gómez, CNT Paloma Sainz. Yaguro avance, importante este avance, tiene la primera etapa, falta la segunda etapa que le corresponde a Tepatitlán. Aquí es donde empezamos con los problemas, porque parece que no están enviando recursos necesarios para que Tepatitlán siga con esta obra. Ojalá que ya se olviden de partidos políticos, tanto diputados federales, diputados locales, y se pongan a trabajar todos juntos, y por el beneficio de la población, nada más por eso. Esta obra tiene ya muchos meses que empezó, lamentablemente los recursos no llegan parejos para todos. Esperemos que podamos darle muy pronto la grata información que se terminó esta carretera, mientras tanto, vecinos de San José de Gracia siguen sufriendo las consecuencias de que esta obra está a medias. Hay un avance, falta mucho más, y ojalá que la política se quite de esto, y se queden nada más las acciones en beneficio de los ciudadanos, que es lo más importante, y por lo cual trabajan todos los políticos. Bueno, eso dicen ellos, pero en las acciones dista mucho de lo que pregonan a cada ocasión. Bueno, vamos con más informaciones que continuamos también con el tema de la falta de recursos. Ahora vamos con el FONDERREG. Habrá recursos para hacer obras en Alameda, aquí en Tepatitlán, pero no serán suficientes. Esto debido a todo el proyecto integral que quieren realizar. Se dio la repartición de recursos de FONDERREG para realizar obras que sean de beneficio para diferentes municipios en la región Alto Sur. En esta ocasión, como ha sucedido en situaciones anteriores, se repartieron los recursos en forma igualitaria entre todos los municipios, no respetando las reglas que fueron marcadas para FONDERREG. En ese sentido, para Tepatitlán estarán usando los poco más de 3 millones de pesos para iniciar con las obras de reparación de la Alameda, que es la calle Hidalgo en el ingreso a Tepatitlán. Quieren hacer un proyecto integral donde quieren cambiar losas de concreto, poner drenaje, agua potable, cambiar luminarias y otros aspectos relacionados con esta obra que quieren terminarla a más tardar este año. Todo está dependiendo de los recursos que lleguen por parte del gobierno del estado. Aunque no saben cuándo podría ser la entrega de estos recursos, se cree que a más tardar en mayo podrían estar llegando recursos de FONDERREG para empezar con la obra, levantando la carpeta asfáltica y cambiarlo por concreto hidráulico, así como mejorar toda la zona de manera integral, dando un nuevo aspecto al ingreso a Tepatitlán. Están pensando y señalando que estarán ampliando también las banquetas. En cuanto a los árboles estarán siendo respetados según se comentó y se dio la información. Ahora sí, nada más queda esperar que lleguen los recursos para que inicien los trabajos de FONDERREG, un proyecto que tiene muchos años para mejorar el ingreso de Tepatitlán, que parece en esta ocasión hay grandes posibilidades que se pueda realizar. Lo que ocurre con FONDERREG es que es un recurso que manda el estado para las regiones de Jalisco. Lamentablemente hay una regla, bueno, afortunadamente hay una regla que no se respeta, porque se debe repartir conforme a la capacidad de cada municipio. Pero como nadie supervisa, los municipios pequeños deciden que todos iguales y ellos hacen obras grandes para su municipio, pero municipios como Arandas, Tepatitlán, Jalostotitlán reciben menos recursos que no alcanzan para sus obras. Pero bueno, ya con lo que tienen que trabajar. Aquí para Tepatitlán no alcanzará para hacer todas las obras que quieren hacer en Alameda. Así es que los regidores vayan tomando sus previsiones para destinar recursos de otras obras para terminar con esta Alameda que quieren cambiarle el concreto, mejorar el ingreso a la población, la imagen urbana, ampliar banquetas. Bueno, son muchas obras que será bueno para Tepatitlán, pero faltarán recursos y estos tendrán que agarrarse de otras obras. Por eso esperemos a su dio tiempo darlo a conocer, también saber qué harán los regidores, que espero ya empiecen a pensar en cómo cubrir estos recursos que no alcanzarán con lo que esté donde Fondarreg para Tepatitlán y también esperemos que lleguen pronto, porque como siempre ocurre, estarán llegando por allá por octubre o noviembre y ya no alcanzarán para hacer esos trabajos o serán muy a la carrera. Bueno, y también las personas que hayan formado una familia y tengan un hogar y por alguna razón aún no se han casado, pues ahora es su oportunidad, estará empezando un programa de matrimonios colectivos. Vea usted la siguiente información. La licenciada Josefina Valenzuela nos habla sobre los matrimonios colectivos y lo que se necesita para poder participar en esta campaña. Tenemos autorizado por Cabildo la campaña de matrimonios colectivos para este mes de abril. Terminamos el día 30. Mira, los requisitos son como, bueno, los requisitos que es para matrimonio, acta de nacimiento de cada uno de los contrayentes. Aquí les damos la oportunidad, si alguno de los contrayentes no tiene acta reciente, a menos de un año, les damos la oportunidad mínimo cinco años que tengan su acta. Copia de su CURP, copia de su IFE, la constancia de la plática que también es gratuita, la constancia, la copia de la cartilla nacional de la mujer, los análisis clínicos que también van a ser gratuitos en el centro de salud y también si alguno de los contrayentes es menor de edad, necesitamos que vengan los papás a otorgar el consentimiento con el acta de matrimonio, copia de su IFE y que se presenten los papás. Cuando alguno de los contrayentes es extranjero, necesitamos que traigan su acta que esté apostillada y traducida de un perito autorizado por el ayuntamiento. Cuando alguno de los contrayentes es divorciado o viudo, necesitamos que nos traigan el acta ya sea de divorcio o el acta de defunción de la esposa. Esta campaña va dirigida a todas esas personas que ya formaron una familia que están actualmente viviendo juntos. Pues que nos aprovechen, tenemos esta oportunidad y que vengan aquí a Registro Civil para que regularicen su forma de vida. Con imágenes de Juan García para CNT, Elizabeth Romero. La invitación, por si usted quiere casarse por el civil, está una campaña de matrimonios colectivos. Vamos a corte comercial, pero antes le comento que mañana a partir de las ocho de la noche a través de Canal 7 de Televisión Borcal de Tepa, estará realizando el programa especial donde se presentarán a las candidatas al título Señorita Tepatitlán 2014. Es un programa tradicional aquí en Televisión Borcal de Tepa, la televisión de los salteños, para que usted conozca a las candidatas. También se anime a ir al certamen que será el próximo sábado 5 de abril, pero mañana, ocho de la noche a través de Canal 7 de Televisión Borcal de Tepa, estarán las candidatas al título Señorita Tepatitlán 2014. Y también le comento, hablando del certamen Señorita Tepatitlán 2014, que será el próximo sábado 5 de abril, le tenemos cinco boletos cada día para que usted asista a este certamen de esto de aquí al viernes y se entregará a las primeras cinco personas que vengan y lo pidan este boleto, pagando el mes de mayo del Combo 3, que le ofrece Televisión Borcal de Tepa y que usted tiene. Nada más pague y le dan un boleto que tiene un costo de 250 pesos, una buena oportunidad para usted. También hay cuatro pases para que entre usted atrás del escenario el día del certamen y esto hará a las primeras cuatro personas que vengan con su boleto y haya comprado boleto del certamen y que haya pagado el mes de mayo del Combo 3, que le ofrece Televisión Borcal de Tepa, la Televisión de los Salteños, para que usted también esté muy cerca de las candidatas el día del certamen. Y todo esto como parte del esfuerzo que hace Televisión Borcal de Tepa para llevarle a usted la mejor información, las mejores promociones y para que usted tenga la oportunidad de ir al certamen aprovechando que ya tiene el servicio de Televisión Borcal de Tepa, la Televisión de los Salteños. Vamos a corte comercial y regresamos con más información. Los Salteños Atractivos Más. Vamos a Tepa, Tierra Soñada. ¿Cómo estamos? Amigos de Televisión Borcal de Tepa para convidarnos todos los martes y viernes de 2 a 3 de la tarde con un programista pa' uno. Alcina de los que les gusta con cancioncitas, entrevistas, invitados para que todos nos diviertan los martes y viernes de 2 a 3 de la tarde con el Canal 7, la Televisión de todos los Salteños. Llegaron las promociones sobre ruedas en Comercial Automotriz. Compre el juego de 4 llantas para auto automóvil y camioneta y llévate la refa completamente gratis. Ven a nuestra sucursal y busca los productos con etiqueta roja y llévate tu llanta de regalo. Comercial Automotriz en Llantas Los Expertos. En 1994 nació TV Cable Tepa y por esa razón festejamos juntos nuestro 20 aniversario. Y gracias a usted seguimos creciendo. Es un orgullo para nosotros ser la televisión de los salteños. TV Cable Tepa. Los pastores tacos Baiton K. Conocen nuestras ricas variedades en tacos. Pastor, maciza, bistec, costilla, gringas y mucho más. Te esperamos, visítanos. Batallón de San Patricio, número 250, esquina con González Canecerito. Tenemos servicio a domicilio. Los pastores tacos Baiton K. Continuamos aquí en Cable Noticias Tepa. Gracias a usted por su preferencia y agradecerle por 20 años de estar apoyando a TV Cable Tepa, la televisión de los salteños. Es una empresa líder en comunicaciones en esta región de Los Altos. Es una empresa independiente y líder. Gracias a usted a su apoyo. Durante 20 años le hemos llevado a la mejor diversión, la mejor programación. Y también hemos estado cerca de usted cada vez que lo han necesitado en diferentes obras y diferentes aspectos. También es un esfuerzo diario de TV Cable Tepa por servirle a usted y darle lo mejor que tiene la región de Los Altos. Y llegamos a su hogar con toda la gama de canales y también con la mejor información y programación para que usted esté informado y se divierta. Todo esto, gracias. Y a que usted nos apoya. Le agradecemos eternamente por ser parte de TV Cable Tepa, la televisión de los salteños. Y vamos ahora con la información deportiva que nos estará presentando Salvador Gutiérrez para ver qué encontró en las canchas deportivas de esta región de Los Altos. Adelante, Chava. ¿Qué tal, Basilio? ¿Qué tal, amigos? Saludos a todos. Bienvenidos a la información deportiva de CNT. Todo está listo para que este fin de semana arranque la semifinal de la Liga Regional Alteña de Béisbol y de esto y de otros temas para platicarles hoy en Los Deportes. ¡Comenzamos! Luego del triunfo de Purísima sobre Mesquitic en la única serie de cuartos de final que se definió en tres compromisos, todo está listo para que este domingo arranquen las semifinales de la Liga Regional Alteña de Béisbol. Y las series que son a ganar dos de tres compromisos se jugarán de la siguiente manera. San Miguel estará visitando a San Juan de los Lagos en el campo del Rosario en punto de las 12 del día, mientras que Pegueros recibe la visita de Purísima también a las 12 del día en el campo del Club Pegueros. Es así que arrancan las semifinales en el Béisbol de la Liga Regional Alteña. Damos un vistazo al fútbol de la Liga Premier de Fuerzas Básicas, donde la escuadra del Tepatitlán se llevó un par de dolorosas derrotas ante el conjunto de los estudiantes tecos. Y esto se dio el pasado sábado por la mañana en la cancha del Estadio Tepa Gómez, dentro de la actividad de la Sexta y Séptima División. Allí la Séptima División cayó por seis goles a cero para seguir sin sumar puntos, mientras que la Sexta División perdió por seis goles a uno para quedarse con 12 puntos obtenidos. Ahora estos dos equipos repiten como locales cuando el próximo domingo al mediodía reciban la visita del equipo PROAM de San Juan de los Lagos en la actividad de la Liga Premier del Fútbol de Fuerzas Básicas. Este fin de semana se llevará a cabo en Tepatitlán la primera feria de la activación para tu bienestar. Esta caravana deportiva tendrá lugar los días sábado y domingo en la Plaza de Armas de Tepa. El evento se tendrán competencias como tercias de básquet, cuartetas de fútbol, cuartetas de voleibol, así como competencias de juegos de mesa. El sábado a partir de las 8 de la mañana arranca la competencia para el sector escolar con primarias, secundarias y preparatorias, mientras que para el domingo también a partir de las 8 de la mañana será el turno para las delegaciones y colonias. Las inscripciones, así como mayores informes, ya están abiertas en Fomento Deportivo de Tepa. Amigos, esto fue Lomar Levante en la información deportiva de este día. Gracias por su atención. Recordarle que mañana tenemos una cita para seguir analizando lo que sucedió el pasado fin de semana en materia deportiva. Por lo pronto, seguimos contigo, Basilio. Gracias por esas interesantes informaciones. Bueno, y sobre todo hay que ver lo de la activación física para conocer qué se estará realizando, todo para beneficio de la salud de los ciudadanos. Bueno, y a pesar de todas las denuncias que se han presentado por parte de locatarios y personas que vienen a Tepatitlán viajando en autobús, sigue una jauría de perros en la central camionera. Hasta el momento señalan que no han mordido a nadie, pero el riesgo y el temor sigue allí presente. Ni ecología, ni protección civil, bueno, protección civil ya no se encarga de esto, ecología es quien se encarga de los perros callejeros, no han hecho nada, tampoco se han tomado acciones por parte de ecología para mejorar esa situación. Vea lo que le presentamos enseguida. Alrededor de siete perros están constantemente en la central camionera de Tepatitlán. Está formando una jauría que podría causar daños a las personas que acuden a este lugar para viajar. Han hablado con protección civil y señalan que le corresponde ecología. Han hablado con ecología y tampoco toman acciones para que se dé una mejor solución y recoger a estos perros que causan temor entre quienes van a la central. Aunque hasta el momento estos perros no han agredido a nadie, pero el riesgo está latente. Lo mismo hace falta la presencia de alguna sociedad protectora de animales para que recoja a estos perros que pudieran dañar a las personas. El temor es creciente entre quienes están en la central camionera de Tepatitlán que alguno de estos perros agreda a alguien. Después de esto empezarían de nueva cuenta con las promesas de una solución sin que al final alguien tome en sus manos una solución y evitar que se continúe causando problemas. Después tienen que sacrificar a estos animales cuando la solución es fácil. Acudir a recogerlos antes que causen un problema grave. Han sido muchos los reportes que se han hecho sin que se tomen las acciones para dar una solución a este problema que tiene la central camionera de Tepatitlán. Por lo pronto la molestia crece entre quienes acuden a este lugar y más por la falta de atención de las autoridades de Tepatitlán aunque tienen fe que logren acudir a dar una solución a este problema creciente no solo a la central sino en diferentes lugares. Es un problema que está la central camionera aquí en Tepatitlán y es maltrato contra los animales también y aquí ojalá que Ecología ya tome acciones reales y firmes para tener una perrera municipal donde estén estos animales ya con buena instalación, buena comida y buen cuidado y ojalá también que la Asociación Protetora de Animales haga algo para que se presione al gobierno municipal para que los perros estén en buen lugar y no sufran este maltrato porque estando en la calle están siendo maltratados. Que ustedes viven tranquilos allá en la central pero de todas maneras tienen que mendigar por hambre por decirlo de una manera por comida porque no tienen quienes deben comer y es maltrato también al animal lamentablemente pocas acciones se tienen porque no hay una ley que los proteja y es un ejemplo aquí en Tepatitlán hay otros lugares donde hay jaurías de perros que no son atendidos y son maltratados ojalá que ya el gobierno de Tepatitlán haga algo firme y real por proteger a estas mascotas. Bueno y también la carretera que conduce a la comunidad Higuerillas en San Ignacio Cerro Gordo donde está el Señor de los Imposibles pues ya se reparó parte de esta carretera están iniciando una segunda etapa para mejorar este camino. La carretera que conduce a la comunidad Higuerillas y Los Pastores donde se encuentra el Señor de los Imposibles tendrá mejoras esto porque se dio el arranque de la segunda etapa de este camino el presidente San Ignacio Alberto Orozco habla sobre ello. Decirte que es mucha importancia en virtud de que es el tercer santuario más visitado a nivel de los altos es al santuario de los imposibles si tú vienes fin de semana ves 15 camiones está dentro de la ruta cristera y es una comunidad muy próspera leche, agave, ganado entonces sí va a ser de mucho servicio para los habitantes de esta localidad. Así es, esta es la segunda etapa que se va a realizar. Así es, la primera ya fue anteriormente este le vamos a dar hasta Higuerillas y vamos a dar inicio en la entrada del pueblo que hace falta escasos 300 metros. ¿Por qué hacer tanta carretera y tanto espacio para la gente? Ahora sí que es nuestra labor gestionar y sabemos que los caminos son la vida de las localidades y queremos llevar todos los servicios a cada uno de los recóndicos lugares de nuestro municipio. Claro que sí, más o menos aproximadamente ¿cuánto fue el costo de la obra de la base de ese costo? Aproximadamente 10 millones de pesos esta sabemos de la otra que fuimos a dar que es la de San José la otra sí es un poquito más la otra son 26 millones de pesos. ¿Algo más que quiere agregar para toda la gente de San Ignacio? Pues agradecerle la confianza decirles que seguimos trabajando agarramos nuevo brillo para trabajar se están viendo reflejadas las obras nuestra presidencia municipal ya está agarrando figura y seguimos dando la orden para lo que ustedes gusten a la población de San Ignacio y a los vecinos que vengan de los municipios que vengan a visitarnos San Ignacio los recibo con los brazos abiertos. Pues San Ignacio está creciendo a pasos agigantados. Imágenes Marín Gómez CNT Paloma Sainz Ahora queda terminar estas obras para que ya tengan beneficio productores de San Ignacio Cerro Gordo. Vamos ahora con más informaciones será información desde Arandas para ver que encontró Lupita Huerta para que nos lo presente este día aquí en Cala Noticias Estepa Adelante Lupita ¿Qué tal Basilio? Muchísimas gracias Iniciamos con la información resulta que inician la semana y comienzan a abrir la calle Francisco Mora ahí justo frente a Palacio Municipal Iniciando esta semana el Departamento de Obras comienza en la calle Francisco Mora con la apertura del asfalto de la calle esta parte de la remodelación que va en conjunto con la del Palacio Municipal los trabajos que se harán son un banquetón de tres metros del lado de la presidencia y un banquetón de dos metros del lado frente hacia la presidencia con unos andadores en el render se pueden observar árboles naturaleza y un andador para la comodidad de los arandenses esto aseguran que vienen mejorando los accesos a los servicios públicos de manera prudente con un presupuesto que no se tenía y que es extraordinario por parte de apoyo del gobernador bien bueno pues buenas noticias ahí para el municipio ahora habrá que esperar a ver cuánto dura este proyecto pasando a otra información se inauguró ya la vía recreativa este domingo pasado este domingo pasado arrancaron con la vía recreativa por primera vez en el municipio de Arandas donde ya se había anunciado que se cerrarían de manera parcial el primer cuadro del municipio por un lapso de dos horas iniciando de las nueve de la mañana y finalizando hasta las once del día reabriendo nuevamente las calles para la circulación de los vehículos y que así retomen su curso los automovilistas por las vías principales en este primer domingo no tuvieron la respuesta que se esperaba por parte de la población como en la vía recreativa del Conalep ya que esta ocasión no es de manera obligatoria y si es de manera opcional de quien guste participar se vieron poco los deportistas mas sin embargo para hacer el inicio de un buen proyecto deportivo se esperan resultados a lo largo de los siguientes domingos bien bueno pues pasando a otras noticias y en temas de acción ya de obras bueno pues ya algunos locatarios del mercado municipal están abandonando sus puestos a escasos días de que el presidente se haya reunido con los comerciantes locatarios del mercado municipal y de haber acordado como fecha límite para que los mismos desocuparan las instalaciones del mercado en sus dos módulos hoy luce ya casi vacío aunque todavía existen algunos puestos podemos observar que en su mayoría ya se han ido a los comerciantes que ocupaban estos locales a tan solo tres días de que inicia el derrumbe de estas instalaciones por parte del ayuntamiento y del gobierno estatal ya se encuentran las filas del mercado semi vacías por otro lado es importante comentar que los comerciantes han optado por rentar un local de manera personal y otro de esperarse a ver si el presidente les puede ofrecer alguna opción para que ellos puedan disponer de un lugar a un precio muy económico ya que la principal oferta que realizó el presidente municipal que fueron las instalaciones de la feria no les fueron atractivas a los comerciantes y de nueva cuenta se reúnen a escasos días de este derrumbe se reúnen con las autoridades competentes que bueno que están cooperando finalmente será de momento a lo mejor les bajarán las ventas tendrán una situación medio complicada pero vienen los beneficios en un futuro pasando a otra información ve usted nada más que bonitas imágenes hubo matrimonios comunitarios en el parque Hidalgo esta campaña va a beneficiar este el reconocimiento de sus hijos en los registros extemporáneos y sus matrimonios la sociedad tiene como base la familia porque en ella se forja la ciudadanía y es el carácter de nuestra identidad como comunidad si bien es cierto la pertenencia de la tierra se requiere y se gana con el hecho de haber nacido en ella es un bien para que se conserven unidos y para que ustedes luchen juntos porque hace falta que ustedes sean la célula básica de la sociedad como dice el Papa Juan Pablo II la familia es una célula y es la célula básica de toda la sociedad y trabaja para salir de la nación para tener su patrimonio y eso es una base fundamental para arreglar todos sus papeles pero los que gusten nos vamos a ir a casar a la iglesia yo aquí les voy a ayudar lo más que sea posible a todos aquí los bendigo en el nombre del Padre que dijo y del Espíritu Santo amén un aplauso fuerte para todos a los esposos a las dos y a las tres salud muchas felicidades a los nuevos esposos felicidades felicidades que bonito acto sin lugar a dudas ojalá que esto se siga realizando que sea el inicio de una tradición esta es la información del municipio de Arandas le recuerdo estamos para servir le volvamos contigo Basile muchas gracias Lupita información interesante sobre todo de la vía recreativa de Arandas ojalá que más personas la utilicen porque es importante debido a que no hay áreas adecuadas para ciclistas o para peatones cuando menos que cierren por algunas horas las calles del centro de Arandas pues sería interesante que se aprovechara y le agradecemos a usted por ser parte de la tradición de Tepa y le comento que mañana a partir de las ocho de la noche estará realizando la transmisión del tradicional programa con las candidatas a título señorita Tepatitán dos mil catorce para que usted lo aprecie esto a través del canal siete de Televisión Bocala de Tepa la televisión de los salteños también le informo que tenemos la promoción de cinco boletos diarios para asistir al certamen de este próximo cinco de abril que será en la Auditor Miguel Hidalgo aquí en Tepatitán estará Playa Limbo y Elefante en la variedad y estarán las candidatas participando para ser elegidas como la señorita Tepatitán dos mil catorce todo esto venga aquí a Televisión Bocala de Tepa traiga pagado el mes de mayo de el combo tres y la se le estará entregando un boleto para acudir al certamen también hay cuatro pases para estar atrás del escenario del certamen señorita Tepatitán dos mil catorce y eso era a las primeras cuatro personas que vengan con su boleto comprado del certamen y también que hayan pagado el mes de mayo del combo tres que le ofrece Televisión por Caletepa y con esto usted puede ser acreedor a uno de estos cuatro pases únicamente son cuatro pases como parte de la promoción que ofrece Televisión por Caletepa la Televisión de los Salteños eso es iniciando abril donde tendremos grandes sorpresas para usted siga con nosotros con su preferencia a esta empresa que ya tiene veinte años sirviéndole a usted y también le agradecemos a usted por ser parte de Caletepa donde le informamos veraz y oportunamente gracias por todo sea feliz a cabo es gratuito ¡Gracias!